Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNS Noticias. Finalizando semana informativa, saludamos a nuestros clientes en Caldas, Quindío, Rizeralda y Norte del Valle, y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales. A continuación, nos invitamos a conocer los acontecimientos más destacados para hoy viernes 29 de mayo. Hasta el primero de julio fue extendido el aislamiento preventivo obligatorio en Colombia. Además, en el nuevo decreto expedido por el Gobierno Nacional, hay 43 actividades productivas exentas de esta nueva medida. Por tercera ocasión, una misma pareja violó la medida sanitaria en Santa Rosa de Cabal. Es por eso que la policía los capturó. Confirman el primer paciente con COVID-19 en el municipio de Belén de Umbría. Además, en Santa Rosa de Cabal, al parecer un hombre con diagnóstico de coronavirus se habría volado hacia el departamento del Chocó. 64 meses de prisión deberán pagar dos presuntos integrantes de organizaciones de microtráfico, quienes habrían desarrollado actividades delictivas en tres municipios del Quindío. Gobierno Nacional estipula condiciones de pago de impuestos sin intereses ni sanciones hasta el 31 de octubre del presente año para los contribuyentes. En los hospitales del departamento de Rizaralda vienen implementando una estrategia con el fin de disminuir la propagación del COVID-19 dentro del personal médico. Cinco hospitales del departamento del Valle recibieron cabinas realizadas por el SENA con el fin de ayudarlos en esta lucha contra el COVID-19. Como una estrategia para apoyar a los artistas afectados por la contingencia del COVID-19, este domingo 31 de mayo realizarán una teletón de ranchenatos. El Gobierno Nacional extendió un nuevo decreto en el que se extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de julio. Sin embargo, hay 43 actividades productivas que quedaron exentas de esta nueva medida. Del 1 de junio al 1 de julio de este año fue extendida la cuarentena en Colombia. Así lo dio a conocer el Gobierno Nacional a través del decreto 749 del 28 de mayo, donde también anunciaron que esta medida fue tomada con el fin de ir abriendo gradualmente algunos sectores con las medidas de bioseguridad establecidas. Esto con el fin de darle cavidad poco a poco a la vida económica del país. Nuestro gran objetivo es que nosotros sigamos manteniendo indicadores de protección de la vida y de la salud que nos permitan a nosotros transitar con optimismo, pero si bajar la guardia y al mismo tiempo podamos hacer una recuperación de vida productiva que a su vez nos permita a todos los colombianos sentir que podemos reactivar rápidamente la economía de nuestro país. Este decreto permite la reapertura a partir de este 1 de junio de los sectores de la industria, obra civil y construcción, así como los servicios de profesionales, los servicios de limpieza, teniendo en cuenta el doméstico y el de lavandería, el comercio al por menor y por mayor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. Recordemos que la gradualidad de la apertura dependerá de la adopción de los protocolos, instrucciones, medidas y horarios establecidas por los gobernantes locales. Dentro de las excepciones también están las bibliotecas y museos, laboratorio práctico de investigación de instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Con respecto a la salud física y la salud mental, en un máximo de dos horas, las personas en un rango de edad entre los 18 y 69 años podrán realizar actividad física. Por su parte, los niños y adolescentes entre los 6 y 17 años podrán salir tres veces a la semana durante una hora, y entre los 2 y 5 años podrán salir tres veces a la semana con un máximo de 30 minutos. Los adultos mayores de 70 años podrán salir también tres veces a la semana durante 30 minutos. Hablando de restricciones, se mantiene para el transporte intermunicipal terrestre y aéreo, los restaurantes para la atención presencial, las iglesias, gimnasios, piscinas, bares, discotecas, deportes de grupo y de contacto. Por otro lado, según el informe del DANE, 5,3 millones de personas se quedaron sin empleo en abril por la pandemia. Además, resaltaron que la población ocupada pasó de 21,8 millones en abril del año inmediatamente anterior a 16,5 millones de personas con trabajo en el mismo periodo de 2020. Esto significa un histórico aumento en el desempleo en Colombia. Además, en las 13 principales ciudades del país, más de 2,9 millones de trabajadores se quedaron sin empleo en abril. El DANE también reveló que con el inicio de la cuarentena, las empresas enviaron a vacaciones a 1,8 millones de personas. Al parecer, y por tercera vez, una misma pareja viola las medidas sanitarias en Santa Rosa de Cabal. Las personas fueron capturadas y dejadas a disposición de las autoridades competentes. La Policía del Departamento de Risaralda continúa con la captura de personas irresponsables quienes hacen caso omiso de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional. Es así como las unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes en el desarrollo de programas y campañas de control en prevención a delitos y comportamientos contrarios, capturaron a dos personas quienes en repetidas ocasiones ya les habían impuesto comparendos por la violación de las medidas sanitarias. Los hechos ocurrieron en zona céntrica del municipio de Santa Rosa de Cabal, cuando los uniformados observaron en plena vía pública a una pareja, quienes al ser indagados por el motivo de incumplir aislamiento y constatar que no tenían excepción alguna, al solicitar sus documentos de identificación, corroboraron con la Central de Comunicación de la Policía que esta pareja ya les habían llamado la atención por el incumplimiento de las medidas sanitarias e impuesto dos comparendos por estos mismos hechos. Siendo esto el motivo para realizar la imposición de otro comparendo y por su reincidencia, fueron capturados por el artículo 35, nº 2 de la Ley 1801 de 2016. Los detenidos de 33 y 25 años de edad fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de la Violación a Medidas Sanitarias, artículo 368 del Código Penal. Se reportó el primer paciente con COVID-19 en Belén de Umbría. De esta manera, ya son cinco los municipios que se han reportado esta enfermedad en Risaralda. Por otra parte, un paciente diagnosticado con coronavirus en Santa Rosa de Cabal se trasladó al departamento del Chocó. En Belén de Umbría se reportó el primer caso de COVID-19. Se trata de un joven de 22 años de edad, quien estuvo la semana pasada en Pereira. Actualmente, el paciente se encuentra en el Hospital San José en Belén. La Secretaría de Salud Departamental nos acaba de confirmar que tenemos un caso que está en un paciente que llegó al Hospital San José el pasado martes con algunos síntomas y problemas para respirar. Se le hizo todo el protocolo de atención, se le tomó la muestra porque resultó un caso sospechoso. Se aisló en forma inmediata. Al recibir los resultados de la prueba al día de hoy, fue confirmado como positivo. Pero hay que seguir la vida. Nosotros decíamos que hasta hoy hemos cumplido más de dos meses de buen trabajo, de culturización, de preparación, de apropiación por los protocolos de bioseguridad. En el Consejo de Gobierno y en los Consejos de Seguridad que llevaremos a cabo hoy, tomaremos el resto de decisiones para enfrentar la pandemia con la presencia de un contagiado. Autoridades realizan el cerco epidemiológico para constatar que la familia y las personas más allegadas no estén contagiadas con la enfermedad y evitar la propagación en el municipio. Lamentablemente, el caso al parecer tuvo muchos contactos, el paciente tuvo varios contactos, así que pedimos la colaboración de toda la ciudadanía. En primer lugar, en no estigmatizar al paciente. En segundo lugar, en que colaboren para que el cerco epidemiológico pueda hacerse de una manera efectiva. No hay que tener miedo. Si alguna persona tuvo contacto con este paciente, por favor, colabore con las autoridades de salud y de policía para que podamos determinar en un corto tiempo y de una manera efectiva todos los contactos que tuvo. El protocolo dice que si alguna persona tuvo contacto con este paciente más de 15 minutos, podría entrar en riesgo y será necesario hacerle la prueba y remitirla a Pereira. Con este nuevo caso, ya son cinco municipios de Rizaralia que han reportado diagnósticos positivos de coronavirus. Por otra parte, en Santa Rosa de Cabal, un paciente positivo violó la cuarentena y se fue al departamento del Chocó. Se trataría de un transportador de carga pesada de 43 años de edad, quien llegó la semana pasada al Hospital San Vicente de Paúl. Una vez confirmadas las pruebas de COVID-19, las autoridades en salud se desplazaron a la residencia del hombre y se percataron de que se había trasladado para el Chocó, por lo que se le interpuso una denuncia penal por poner en riesgo la salud de la comunidad. Pequeño corte para comerciales y ya regresamos con más información en CNC Noticias. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. Lo logramos. El gobierno de la ciudad ha presentado oficialmente al Consejo Municipal el plan de desarrollo. Gracias a la participación activa de toda la comunidad pereirana, hemos logrado diseñar la ruta para los próximos cuatro años. Esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo una pereira para la gente moderna e inteligente. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento. Si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co. Para descargar facturas, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntustributarios.pereira.gov.co. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Soy Fernando José Tafena Montenegro, gerente de Serviciudad. Ante la emergencia que vivimos por el COVID-19 y siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República y de nuestro alcalde Diego Ramos, quiero invitar a todos nuestros suscriptores a que se queden en casa y utilicen los medios digitales para poder interactuar con la empresa. En nuestra página web encuentras el chat virtual para que te comuniques con la empresa en tiempo real. Segundo, tienes la opción del pago de tu factura a través del PSE. Tercero, puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos a través de la página para que nosotros las atendamos de forma inmediata. Quiero recordarles que tenemos 180 puntos de apostar habilitados para esas personas que no pueden utilizar las plataformas digitales. También he dado la instrucción de que no habrá suspensiones programadas en nuestras redes de acueducto para poder tener acceso al agua. Y por último, desde ayer estamos haciendo todas las reconexiones a esos usuarios que tenían suspendido el servicio para que puedan usar el agua para evitar la propagación del virus. También quiero recordarles que tenemos habilitada nuestra línea única de atención al cliente. Siempre será contestada. Es un call center y allí nos puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos e inquietudes que nos ayuden a prestar un mejor servicio. Prevenir es responsabilidad de todos. Servicidad es empresa de todos. El gobierno de la ciudad acaba de expedir el decreto 401, que rige entre las 0 horas del día 4 de abril hasta las 0 horas del día 13 de abril. Este contiene cuatro medidas complementarias al decreto 457 expedido por la Presidencia de la República. Primero, el pico y cédula. Aquí vamos a alternar entre los últimos dígitos, pares e impares de la cédula, para que cuando tengamos que ir a un establecimiento comercial, debamos hacer nuestras compras en las tiendas de barrios, supermercados y grandes superficies, lo podamos hacer cuando el número de cédula nos corresponda. Cuando debamos ir a los establecimientos que expiden medicamentos o reclamar medicamentos, hacer uso de los servicios financieros o la compra de elementos de aseo. Segundo, el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales que anteriormente mencionamos está entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Por fuera de ese horario, solo podrán funcionar los que tengan servicio a domicilio. Tercero, para las propiedades horizontales, los conjuntos residenciales, los condominios, deben generar un completo y estricto funcionamiento al interior de estas propiedades. La mensajería debe llegar solo hasta la portería, no se permite el ingreso. Debe haber un registro de todas las personas que lleguen a estos conjuntos residenciales y debe estar completamente cerrada e inhabilitada. Y número 4, muy importante, todos los establecimientos comerciales que anteriormente mencionábamos, los supermercados, tiendas de barrios, las grandes superficies, todos los establecimientos que expenden medicamentos, sea venta o sea entrega, y todas las entidades que presten servicios financieros deberán obligatoriamente generar medidas que permitan mitigar a las personas que tienen a su clientela el contagio del virus COVID-19. El pico y cédula está establecido entre el día lunes y el día sábado, lo cual no quiere decir que el día domingo podamos salir libremente a la calle. Tenemos que quedarnos en casa. Condenados a 64 meses de prisión, dos presuntos integrantes de estructuras criminales de tráfico de estupefacientes, las personas habían desarrollado sus actividades delictivas en tres municipios del Quindío. Con medida privativa de la libertad en centro carcelario, fue asegurado Santiago Ríos Cardona por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo en el barrio Oasis de la Vida, en el Tebaida, Quindío, en horas de la tarde cuando el hoy procesado al parecer disparó el arma en el cuello a un ciudadano de nacionalidad extranjera de 19 años que se encontraba sentado a la entrada de un inmueble y le causó la muerte. La captura de esta persona cedió, ya que la familia vio el momento en el que le dispararon. Además, le dijeron a las autoridades que temían por la vida de ellos. Ríos Cardona no aceptó los cargos y, según las entrevistas realizadas por la autoridad competente, constataron que es conocido en el sector con el alias La Firma La Firmita y es señalado de presuntamente tener un lugar de expendio de sustancias estupefacientes. El mismo día de los hechos, en horas de la noche, Ríos Cardona fue capturado por miembros de la Policía Nacional al ser sorprendido con una escopeta. Sin embargo, fue dejado en libertad. La Fiscalía destacó esta situación durante las audiencias, evidenciando que el hombre es proclive al delito. Por el crimen, alias La Firma, fue capturado mediante orden judicial por uniformados de la SIJIN el 26 de mayo, reciente en el barrio Guayacanes, en Circasia, Quindío. Por otro lado, 64 meses de prisión deberán pagar Mónica Álvarez Ramírez y Schneider Díaz Vera por hechos diferentes relacionados con estructuras de microtráfico de estupefacientes. Respecto al caso de Álvarez Ramírez, fue señalada como responsable de los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porta de estupefacientes, por ser miembro de una organización delincuencial denominada Metrópolis. De acuerdo con la investigación, esta banda está dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidios y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Los hechos por los que fue condenada a la mujer ocurrieron desde mayo hasta diciembre de 2019 en Armenia, Quimbaya y Montenegro, Quindío. La fiscalía demostró que utilizaba su vivienda en el barrio La Adiela, en Armenia, para conservar, dosificar y distribuir la sustancia estupefaciente a los vendedores y estos le hicieron llegar a eventuales consumidores. Asimismo, evidenciaron que la mujer coordinaba el envío de dineros a través de giros con el fin de pagar deudas relacionadas con el microtráfico. Schneider Díaz Vera fue declarado culpable por el delito de concierto para delinquir agravado, conducta delictiva que cometió desde enero hasta diciembre de 2015 en el barrio Nuevo Armenia, la capital quindiana, donde hacía parte de la organización criminal conocida como La Oficina y se encargaba de administrar el expendio de alucinógenos en ese barrio. Los hoy sentenciados celebraron un preacuerdo con la fiscalía y no le fueron concedidos subrogados penales. La pena quedó ejecutariada. Hora de conocer el estado del clima según reportes del IDEAM para mañana sábado 30 de mayo. Así se comportaron los indicadores económicos durante el año pasado. El gobierno nacional estipuló las condiciones para el pago de impuestos sin intereses ni sanciones hasta el próximo 31 de octubre, unas medidas que podrían ser un alivio para los contribuyentes. A través del decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el gobierno nacional dictó medidas que benefician a los contribuyentes en el pago de los impuestos. Es así como varios municipios de Risaralda acataron esta medida, como lo hizo Dos Quebradas, con el fin que las personas que le adeuden al municipio se pongan al día. De acuerdo al decreto, el gobierno nacional autoriza diferida hasta 12 cuotas mensuales y sin intereses, el pago de tributos de propiedad del municipio industrial, teniendo como última cuota las correspondientes del mes de junio de 2021. Así como la recuperación de la cartera con beneficios en relación a los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago quedan estipulados de esta manera. Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagará el 80% del capital sin intereses ni sanciones. Desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2020 pagarán el 90% de la capital sin intereses ni sanciones. Entre el 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2021 pagarán el 100% del capital sin intereses ni sanciones. Para las personas que vayan a realizar los pagos correspondientes, lo pueden hacer a través de los pagos electrónicos. Asimismo, el impuesto predial unificado se puede pagar a través del portal tributario del municipio de Dos Quebradas que se encuentra en la página web www.dosquebradas.gov.co por medio del sistema PSE. El pago de impuesto de industria y comercio se realizará por transferencia electrónica a las cuentas corrientes del Banco Occidente 033-490236 y da vivienda 502-01-694-2. Y para el pago de tasas, multas y contribuciones deben acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda Municipal para que les sean liquidadas y proceder el pago en el Banco de Occidente ubicado en el primer piso del Centro Administrativo Municipal CAM. Breve pausa para comerciales y ya volvemos con más información en el canal CNC. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. Aguas y aguas. Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mojese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. El municipio de Dos Quebradas inicia hoy de manera articulada con la ayuda que dará el Gobierno Nacional para nuestros adultos mayores. Hoy, a partir de hoy 25 de marzo hasta el 30 de mayo, habrán 44 días para reclamar el subsidio de adulto mayor. Recordemos que en este primer subsidio vendrá un pago de 80 mil y en el siguiente mes vendrá un pago de 160 mil. Quiere decir que en los próximos 40 días, cada uno de nuestros adultos mayores recibirá 240 mil pesos. Pero el llamado es a la calma. Tenemos buen tiempo y apliquemos las medidas de prevención. Si vemos aglomeraciones y si vemos escenarios de adultos mayores que no están cuidando o protegiendo su vida, tendremos que suspender los pagos. También hay que recordarle a los familiares que no es necesario que nuestro adulto mayor venga hasta el sitio. El familiar puede venir a hacer el reclamo del dinero con una carta autorizada por el adulto mayor mayor y la fotocopia de la cédula también firmada por el adulto mayor. En conjunto hemos habilitado 8 puntos de atención para reclamar los pagos en barrios diferentes. La oficina principal que está ubicada en el Centro Comercial Inducentro, La Capilla, El Japón, Frailes, Campes 3D, Los Sapos, Los Reyes y Molinos en las canchas. Recordemos que Dos Quebradas es empresa de todos. Dos Quebradas información importante de la Secretaría de Hacienda, lo primero es que tenemos ampliado nuestro calendario tributario, el vencimiento del 31 de marzo que tiene descuento por pronto pago fue ampliado hasta el 30 de junio del año 2020. Este importante descuento es del 10% del impuesto de todo el año más un 5% adicional si canceló su impuesto predial antes del 31 de marzo del año 2019. Lo segundo es que tenemos una reducción importante en la tarifa de industria y comercio para el sector del turismo es una reducción del 60% que este sector no tendrá que cancelar durante el año 2020. Estas importantes medidas las hemos tomado en consideración con nuestros ciudadanos, con nuestros contribuyentes para que solventen su caja, para que en este momento no tengan una carga impositiva grande y podamos seguir contribuyéndole a esta hermosa ciudad de Pereira desde las diferentes actividades económicas que cada uno de nosotros desarrollamos. Plan 3, 2, 1, 0. Cero pago de servicios públicos para los estratos más bajos durante dos meses. Cero pesos energía, cero pesos agua, cero pesos aseo, cero pesos alumbrado público. Los estratos 4, 5 y 6 tienen opción de diferir los servicios públicos por un año. Alcaldía de Pereira, Gobierno de la Ciudad. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis. Domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Avanza la estrategia del cerco epidemiológico en la búsqueda de casos positivos de COVID-19 en centros médicos de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, una metodología que permitiría atender a tiempo a pacientes positivos. Desde la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda vienen implementando una estrategia de la búsqueda de casos activos y asintomáticos a los grupos de primera línea en atención al COVID. Esto lo realizan en equipo con todas las instituciones prestadoras de servicios de salud del departamento, con el fin de hacer la respectiva revisión de las tomas de las muestras y de los resultados que ya se tienen. En este caso, se realizó en la clínica Cerrafael, donde no se registraron casos positivos. Esta estrategia se está replicando en todas las clínicas, en la clínica con familiar, estamos en el hospital de La Virginia, iniciaremos también en el hospital de Santa Rosa, en el hospital de Dos Quebradas. Eso lo realizan por el papel fundamental que tiene el sector salud para el manejo del COVID-19. Si cuidamos nuestro personal del área de la salud, tendremos una fuerza y un equipo y una fuerza de trabajo importante para lo que se nos viene más adelante. En el caso de la clínica San Rafael, iniciaron por el grupo de urgencias, sacándolos de una manera intermitente, de acuerdo al tiempo que les permitía el resultado de la muestra, para poder reemplazar el personal, debido a que tenían que conservar el aislamiento obligatorio. Empezamos por urgencias, luego continuamos con el piso 8, que era sala COVID, continuamos con el personal de UCI y cirugía. Esta semana ya estamos con el personal hospitalario de otras áreas que consideramos no COVID. La clínica San Rafael inició desde el lunes de la semana pasada hacerle las pruebas al personal médico, por lo que a la fecha han realizado 316 muestras tomadas, las cuales las están haciendo desde las 7 de la mañana hasta las 11 del día. El SENA diseñó y realizó la entrega de cubículos paramédicos que atienden casos positivos de COVID-19. La donación se realizó en 5 centros asistenciales del Valle. El SENA fabricó 5 cabinas de intubación, las cuales serán entregadas a varios municipios del departamento del Valle. Esto lo realizan con el fin de mitigar el riesgo que corre el personal médico de primera línea para atender la emergencia del COVID-19. Centros Médicos de Buenaventura, Buga, Tuluá, Cartago y el Hospital Universitario del Valle se benefician con la donación de estos elementos de bioseguridad que se suman a otro tipo burbuja entregado el pasado 6 de mayo al Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira. Una segunda cámara de intubación fue llevada el pasado miércoles al Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá. Para la próxima semana están programadas sendas entregas en el Hospital San Juan de Dios de Cartago, Luis Ablanque de La Plata de Buenaventura y otro centro de Buga. Las cabinas de aislamiento desarrolladas por funcionarios del SENA para el uso en personas en estado de falla ventilatoria están hechas en acrílico de 4 milímetros de espesor. Disponen de escotillas laterales para la manipulación del paciente y tienen soportes para adaptarlas a camillas. Su validación por parte del Hospital Universitario del Valle ocurrió durante un ensayo realizado el pasado 20 de abril. Las entregas de nuevas cabinas a hospitales son un complemento a la que hizo el SENA en el Valle el 6 de este mes cuando se donó un aerosol box tipo burbuja al Hospital de Palmira. El diseño y elaboración de las dos cabinas entregadas a los hospitales ha sido posible gracias a una red de centros SENA Valle constituida para apoyar en diferentes frentes la lucha contra el COVID-19. En esta acción en particular participan el Centro de Electricidad y Automatización Industrial, Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria, Centro de Diseño Tecnológico Industrial y el Centro de Biotecnologías Industriales de Palmira. Todo este proceso ha sido procedido de una fase de riguroso aislamiento y organización basados en normas médicas de bioseguridad y del invima. Un nuevo y pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en el canal CNC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 50 músicos siempre estaban a la espera de ser contratados pero hoy su historia es diferente debido a la pandemia muchos de ellos se han visto afectados y sin ingresos económicos es por eso que este domingo 31 de mayo harán una teletón de ranchenato una combinación de rancheras y vallenatos para que las personas disfruten en estos momentos quiero invitarlos para que se vinculen a la gran teletón ranchenatos Pereira estaremos transmitiendo a partir de las 2 de la tarde este domingo 31 de mayo somos más de 250 músicos en la quince con séptima queremos invitarlos a este gran ranchenato la meta es abierta por esta pandemia no podemos tener una meta sabemos cómo está la situación gracias pues nosotros vivimos el día hacer música por esa razón nos unimos los vallenatos y los mariachis para realizar un gran concierto este 31 de mayo vía facebook todas las personas se podrán conectar en la página de facebook ranchenatos pereira y podrán pasar una tarde cargada de mucha música además quienes deseen pueden realizar un aporte alimenticio en la carrera cuarta número 18 22 y se pueden contactar el número 3 13 7 80 30 75 también en la carrera tercera número 13 51 pueden llamar o escribir al 3 12 2 83 30 03 a la cuenta de ahorros da vivienda 488 409 47 94 22 o a la cuenta de ahorros van colombia 0 7 3 mil 18 861 es hora de ponernos una mano en el corazón y apoyar a quienes más lo necesitan además quienes se conecten con el en vivo podrán participar en la rifa de 10 serenatas recuerden amigos este domingo 31 de mayo a partir de las 2 de la tarde los esperamos hola qué tal soy daniel grisales integrante del mariachis o mexicano pereira y nuestro propósito es invitarlos para este próximo domingo 31 de mayo a partir de las 2 de la tarde donde estaremos realizando un gran concierto será vía facebook música en vivo titulado ranchenatos mariachis y vallenatos nos unimos para una gran causa para apoyar a los músicos pereirnos afectados por causa del kobe 19 son muchas las familias afectadas por esta situación y queremos dar mano a la obra contamos con el apoyo de todos ustedes los invitamos a que compartan un rato con nosotros y apoyen esta gran causa dios les bendiga hasta aquí toda la emisión informativa de cns noticias como siempre es un placer mantenerlos bien informados recuerden que para estar al día de todos los acontecimientos del eje cafetero y del país nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook como canal cnc pereira en instagram como canal cnc regional y en twitter como arroba cnc noticias que tengan todos un feliz fin de semana